Marce, vente con nosotros, porque queremos recordar lo que pasó ayer en esta jornada tan especial y en este esfuerzo con tanto cariño de la Red Uno de Bolivia. Fue realmente muy lindo. Primero, gracias a todos ustedes por haber visitado, por habernos acompañado, por haber estado presente. Hemos sentido que la familia de Red Uno son ustedes. Y obviamente hay que agradecer a todo el equipo que ha hecho un despliegue fantástico, con nuestros amigos también que llegaron de Santa Cruz. Así que la hemos pasado muy bien. Gracias a todos ustedes. Veamos un poquito de lo que fue justamente todo el preparativo, cómo arrancamos, quiénes estuvimos presentes ahí. Pues estuvimos juntos para decir ¡Viva la paz! Es parte de lo que fue el regalo de la Red Uno para la paz. Todo un equipo de profesionales trabajando en domingo para brindarle un show de primer nivel con los mejores grupos. La paz es el bastión para la Red Uno. La paz es el pilar fundamental donde nació prácticamente la red y se consolidó. De ahí en adelante hemos ido creciendo y creciendo y creciendo en todo el país, así que le debemos mucho a esta ciudad. El escenario fue la plaza del Estadio Hernando Siles, donde decenas de personas se hicieron presentes para compartir con sus presentadores preferidos. Bueno, la paz es impresionante. La paz la definiría con una sola palabra. ¡La paz es única! Bueno, es todo. Es mi cuna, son mis raíces. Venir acá con este solazo es reencontrarme de nuevo con anécdotas, pasar en calles, diferentes calles y ver aquí hacia esto. Cada calle tiene recuerdos para mí de mi infancia, de mi adolescencia. Perdón. Así que es maravilloso. La paz para mí es muchas cosas. Entre ellas es trabajo, hogar, amor. Gracias a la paz por darme todo lo que hoy tengo en estos cuatro años. Me he enamorado de esta ciudad y la verdad siento lo que mucha gente siente cuando viene a la paz y ya no se va. Así que gracias a la paz. Fue todo un despliegue técnico planificado para la paz y nosotros felices de trabajar por usted. No, para nosotros significa algo bonito porque queremos darle los mejores grupos, transmitir todos los eventos que la CEDUNO siempre ha querido destacar. Porque somos uno para todos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo festejo! Fue desde muy temprano, la gente se dio cita y agradecemos a las familias que estuvieron desde incluso las 12 del mediodía apartando el espacio para poder disfrutar del espectáculo que inició a las 4 de la tarde y se extendió por toda la tarde hasta aproximadamente 10 de la noche, muchachos. Sí, más o menos, más o menos hasta esa hora y la gente se quedó y quería más, pero ya bien cansados ya estábamos también. Y hacía frío. Sí, hacía frío. El cariño de la gente al finalizar la jornada, una fila para las fotografías, las anécdotas, las cosas lindas, esa cercanía con el público. Luciana hizo casar una pareja. Casi hago casar una pareja. Kevin, un saludo. ¿Qué habrá pasado, no? ¿Cómo estarán hoy día? Por tu culpa, madrina. Y claro, el equipo técnico que desde, no solamente fue ayer ni desde el viernes, sino desde semanas atrás andan trabajando, pero claro, la ejecución fuerte fue desde el jueves pasado porque arrancamos con el programa especial del Mañanero, que fue un despliegue, pero más que alucinante en la calle Linares. Luego en la noche todo el equipo se trasladó hasta la plaza Tejadas Orzano igual para hacer un especial de que no me pierda. El día sábado ultimando detalles, perfeccionando detalles y haciendo algo mucho más grande para llevar a cabo la transmisión de la jornada de ayer. Así que, un aplauso para todos y eso para todos ellos. Gracias, chicos. Gracias mucho. ¡Cámarógrafos sonidos! ¡Ahí están todos, de verdad! Nuestro señor realizador, Gerardo Loza. Trabajo impecable. Ariel Chino en el sonido, chinito. Realmente, chinito. Muy bien. Este, los camarógrafos, la gente de técnica, Benjamín. Gracias a todos. ¡Producción! ¡Producción! Arturo Iriarte también, no pagó el internet. Estuvo todo genial. ¡Ay, este! Y gracias a toda la gente de administración también. La gerencia, la gerencia. Es que trabajaron absolutamente todos, del más más hasta el menos menos, como se dice. Pero todos hemos estado involucrados en este festejo de la Red 1 de Bolivia para todos ustedes. Hasta Iván Méndez, que él es el encargado de digital, llegó desde Santa Cruz para apoyarnos. En fin, esa es la familia naranja. Es unidad, es un trabajo en equipo, es un trabajo en familia. Y unificamos la familia, estando más cerquita de ustedes el día de ayer. Gracias que se quedaron de principio a fin. ¿Quieren ver un poquito más? Sí, sí, veamos, veamos. ¡Qué sorpresas hubo! ¡Lo vemos, lo vemos! ¡Feduno es para todos! ¡Lapas, Lapas, 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 Lapas! Bueno, la verdad es un espectáculo inolvidable para festejar el Día de la Paz, ¿no? ¡Gracias! ¡Genial, maravilloso con todos los grupos y los personajes que nos visitan el día de hoy en La Paz! ¡Muy emocionado! Muy lindo, bastante gente. Estamos emocionados de representar con nuestros sándwiches a todos los paseños. Todo una belleza, bonito lo han arreglado. ¿Y cómo es bonito? Bonito está, muy bonito. Lindo está. Y temprano ha comenzado. Súper bien, hermoso, sí. Es la primera vez que estoy viniendo a verla. ¿Estás disfrutando? Sí. Saludos a la familia Ramos, Vilca también y a todos los que nos están viendo. Gracias. Muy lindo. ¿Está bien? Felicia La Paz por su aniversario. Felicidades La Paz y como buena paseña, ¡viva La Paz! ¡Que viva! A ver, a ver, ¿qué te parece el show? Muy bonito, muy ameno. Y gracias por la visita, ¿no? Desde Santa Cruz de Chiche y Grisel. Felicidades La Paz. ¡Que viva La Paz! Y fuerza, cuna de valientes, de héroes. Estamos disfrutando en nombre de la fraternidad Ruea Chapaca de la Carrera de Nutrición. Aquí presente es el aniversario de la Ciudad de La Paz. Muchas gracias. Emocionadísima por verla, Chiche. Sí, ¡ay, qué bello! ¡Viva La Paz!